Hola, buenas noches, los saludo desde el sector de La Portada, cuando inicia ya este plan retorno para finalizar la Semana Santa, se está teniendo todo un dispositivo por parte de las autoridades, la Secretaría de Tránsito y también la Policía para garantizar la salida y la entrada de los viajeros para ampliar el reporte. Nos acompaña Álex Morales, agente supervisor de la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es el reporte, el balance que se tiene a esta hora, Álex? Bueno, muy buenas noches para ti y toda la ciudadanía. En el momento nos encontramos realizando operativos en todas las entradas y salidas de la ciudad de Santiago de Cali. Estamos en la entrada Cali-Jamundí, entrada Palmira, estamos en el kilómetro 9, kilómetro 18, Retén Forestal y en Menga, en la avenida Tercera con calle 70. Alex, muchas gracias. Es el reporte que se tiene a esta hora desde esta zona de Cali, desde el sector de La Portada, cabe destacar que también hay presencia masiva de la policía para garantizar la seguridad de los viajeros. Es la información que tenemos a esta hora de la noche desde la portada del Mar Wilson Morales, Telepacífico Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!